Bueno, vengo a enseñaros hoy el Rogue Legaziz es un roguelike que ha salido hace poquito hace un par de días y que bueno, en vez de ser por turnos y error pues se maneja con el mando un poco más activo aquí tenéis algunos personajes con los que juega ya que bueno, se han ido muriendo por el camino y bien, los roguelike como algunos saben tratan de que tienes una sola vida para pasarte el juego y cuando te mueres pues lo pierdes todo solo que este tiene la cualidad de que puedes ir ganando dinero y montarte tu castillo a ver, vamos a coger ahí algún personaje y bueno, según agregas el castillo pues hay nuevos personajes, por ejemplo el paladín, lo desbloquea gracias al otro y vamos a cogernoslo bien, aquí tenéis mi castillo como veis aquí a la derecha está el dinero y bueno, amplié pues esto, que los caballeros sean ahora paladines el herrero para que me cree cosas que tengan un poquito más de vida y bien, este juego pues es lo típico al principio es muy difícil y según vas avanzando pues si te va haciendo un poquito más fácil aquí el herrero, la hoja arriba y nos puede hacer armas o las cosas armaduras pero pasamos de su cara este es el personaje, el juego es bastante sencillo de manejar vale, con las asaltas bueno, estoy usando más de equipos tiene solo un salto uno para golpear y una magia vale, adelante este cada vez que queramos jugar nos va a pedir dinero vale, mira, me ha quitado 70 ahora de oro y bien, el juego pues empieza aquí vale, este es un poco castelvania este es el teletransporte para ir a diferentes zonas y bien, aquí cogemos el la pastuki y bueno, el mapa no se si es aleatorio se va generando hacia su bola pero por ejemplo, esta pantalla no la jugaba yo hay que jipollas vamos a ir con cuidado vale, arriba hay un minimapa que tiran los enemigos que hay vale, ya tenemos así He conseguido para fabricar una armadura. Bueno, jugamos al enemigo, avanzamos, y si cae, ya casi no me queda vida, me voy a morir dentro de nada, pues ya está. Ahí la diñeca. Bueno, ahí te dice lo que han matado, porque han muerto, y ya está, y luego darle al A y volver a empezar. Y bueno, pues esto más o menos es Rogue Legacy, la verdad es que es bastante adictivo, o sea, no está nada mal, y bueno. O vale ahora mismo 15 euros, creo que eso, 15 dólares. Y bueno, más abajo tenéis la información ya para todo. Vale, muchas gracias por verme. Hasta luego.